Música Canal 75, Televisión de las Huastecas, Tamaulipeca y Potosina, presenta Música ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles una vez más a través de este espacio de noticias informante en este lunes, lunes inicio de semana, lunes 21 de marzo con mucha información que se ha generado en el Mante y la región y también a nivel estatal en este arranque de semana y del cual invitamos a que nos acompañe a lo largo y ancho de esta emisión para que usted tenga conocimiento de la información en este inicio de ejercicio semanal. Tenemos una temperatura en este 21 de marzo que también es 21 de marzo, inicio de la primavera, el natalicio de Don Benito Juárez de 34 grados centígrados a lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura de los 34 grados centígrados con un cielo despejado soleado y una velocidad del viento de los 19 kilómetros por hora para mañana se espera un día completamente soleado con máxima de los 36 a los 38 grados centígrados sin embargo se aproxima un frente frío más, el número 38 de la temporada así es que le tendremos a detalle de la información que este frente frío no será un frente frío muy pero muy marcado en el descenso de temperatura pero se esperan ráfagas de viento importante además que pudiera generar algunas lluvias para territorio nacional y también heladas así es que le tendremos a detalle de la información de lo que respecta de este nuevo frente frío que se aproxima a territorio nacional le dejamos a disposición nuestras líneas de atención ciudadana, redes sociales para que se comunique con nosotros que con gusto le estaremos atendiendo de la manera más cordial, servicial que usted se merece vamos a entrar de lleno a este espacio de noticias porque hay que iniciar la semana un lunes de puente pero estamos trabajando para llevarle la información a usted en este lunes inicio de semana laboral siendo 21 de marzo del 22 del 2022 el gobierno municipal de El Mante realizó la ceremonia de honores cívicos conmemorativo a natalicio de don Benito Pablo Juárez García nacido en el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatau, Oaxaca hijo de padres indios apotecas Benito Pablo Juárez García fue abogado y político mexicano de origen indígena presidente de México en varias ocasiones el 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872 se le conoce como el Benemérito de las Américas en su célebre frase o su frase célebre muy recordatoria esta frase es entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz en esta actividad conmemorativa a natalicio de Benito Juárez en esta ceremonia de honores encabezado por el alcalde Noé Ramos donde asistieron funcionarios de los tres niveles de gobierno e instituciones educativas y mazónicas bueno las palabras al discurso oficial dirigido a don Benito Juárez y al público asistente o a la sociedad asistente a este acto corrió a cargo del segundo regidor del Ayuntamiento del Mante Oscar Vásquez Colunga y sus hombres son una conjugación de hechos donde la razón ha surgido después de tantas veces de haber sido sumergida en el pantano de la inmundicia conjunción donde ha florecido la libertad en un mar donde tantos mexicanos han enarbolado la bandera de la justicia hoy nos hemos reunido para recordar el nacimiento de Benito Juárez García y en él se sintetiza la gloria y patriotismo de los mexicanos a 216 años de su nacimiento podemos decir que la luz de aquel 21 de marzo de 1806 puso en la mente infantil el encargo del destino de la patria mía voluntad templada por los vientos serranos de Ixtlan donde se estrellaron los temores del fracaso y pudo surtir la venganza de los malos tratos y desprecios que los crueles infringían a los de su raza y esa misma voluntad trabajó sin descanso y con responsabilidad para crear el derecho y convertirlo en ley la responsabilidad de su participación y la defensa de su pueblo contra la esclavitud fue la escuela que nos legó fue la gran enseñanza divulgada por el ámbito infinito del universo el respeto al derecho ajeno es la paz las leyes de reforma del patricio y su generación son el evangelio mexicano nada por la fuerza todo por el derecho y la razón la lealtad el patriotismo y su ferreo valor para defender el derecho del más débil ante el más fuerte hacen que el más colosio geno político del orbe se vea pequeño ante la figura del indio del Hualatau hoy estamos aquí para recordar los hechos que nos dignifican a los mexicanos y sigue siendo dignidad en acción Juárez sigue siendo el vigilante eterno de nuestra conciencia mexicana porque la obra de Juárez seguirá inconclusa mientras las garras serviles de la inmovilidad pública siga provocando el sufrimiento la miseria y la desesperación de nuestros compatriotas hoy exhorto desde esta tribuna a todos los mexicanos para que juntos con apoyo a la ley y al derecho rescatemos la honestidad de nuestras acciones rescatemos los valores que nos enaltecen como seres humanos por los valores como la libertad la democracia respeto el derecho ajeno jamás han tenido color alguno tenemos capacidad tenemos inteligencia para avanzar hacia el progreso tenemos una visión muy clara de dignidad humana que Juárez nos dejó plasmada en la ley que nos rige solo falta la decisión de seguir honrando a Juárez con nuestras acciones gracias vecinos de la colonia al agua 2 de la calle Tampico agradecer a la autoridad municipal por las acciones de obra que dieron inicio esta mañana obra que consiste en la pavimentación de calle Tampico entre Sor Juan Inés de la Cruz y vías del ferrocarril obra que conjuga la introducción de tubería de drenaje y agua potable vecinos de este sector se dijeron agradecidos por esta obra que se había gestionado por muchos años y que no se había atendido por diversas administraciones hoy con esta administración se refleja la palabra empeñada y el compromiso con la población como 28 28 años y un anhelo esperado era el tener una calle pavimentada ah claro que si hoy toda una realidad toda una realidad exactamente ajá van a tener una calle con pavimento de drenaje así es no pues estamos muy agradecidos bastante agradecidos con él la palabra empeñada hoy se ve reflejada claro confiamos en él y vemos que está cumpliendo ajá ajá así y con ello tendrán pues otra calidad de vida sí ajá sí pues así beneficia a muchas familias tan solo por el drenaje también en temporales de lluvias cuando se presente bueno les va a cambiar todo bastante no es lo mejor todo el resto muy bien ¿su nombre es señora? Laura González muchas gracias hemos vivido de cerca la problemática por el hecho de que es nuestra vía para ir al centro para salir caminando y a veces el olor es insoportable las aguas no se puede pasar porque como son aguas sucias no se pueden pisar ¿un problema de drenaje añejo que ya estará resuelto? pues no lo sabría decirle ¿con la introducción de esta tubería bueno se viene a solucionar este problema ¿no? de drenaje ya con el cambio de este de lo que es la tubería la pavimentación no nada más nos vamos a beneficiar estas colonias sino se benefician todas las alrededores porque es pasada es camino ¿se le está poniendo atención en este rubro de tanto tocar puertas si nadie les hacía caso hasta este momento? sí ahorita estamos viendo muchos cambios estamos viendo que sí se está trabajando que está trabajando por nosotros y para nosotros y si hay muchos cambios ahorita muy bien ¿un mensaje al alcalde por estas acciones? pues nada que le reiteramos que estamos con él que estamos muy agradecidos de todo lo que está haciendo por el Mante que estamos orgullosos de que sea manténse de corazón en verdad que en verdad quiere sacar adelante el Mante y en cuanto al sector donde usted vive bueno pues también que se acerque ¿no? de hecho ya está trabajando con nosotros está hay petición de lámparas y en eso está trabajando y también ya nos prometió que nos va a arreglar algunas calles entonces ya nada más esperamos que llegue nuestro momento ¿cómo es su nombre? Daniela Perales para servir gracias bueno pues así las palabras de los vecinos de la colonia Anahuac 2 por estas acciones de pavimentación que se están realizando claro con la introducción de tubería de drenaje agua potable y que por años se habían solicitado pues se les atendiera estas peticiones y hoy se ven reflejadas vamos a la pausa vamos a la pausa comercial no sin antes hacerles mención que Victoria se está quedando sin agua la capital del estado está quedando sin agua y aunado a ello se le agregan ciertas problemáticas y es que una fuga de petróleo crudo en un ducto de Pemex en el ejido estación y cruz de Hidalgo mantienen en alerta a las autoridades de protección civil de Tamaulipas ya que el derrame ha llegado al río purificación que desemboca en la presa también conocida como las adjuntas la fuga fue reportada este mediodía por protección a protección civil Tamaulipas y a protección civil Hidalgo en una zona que tiene protegida petróleos mexicanos Pemex en un lecho del río purificación se presume que la fuga ya tiene días contaminando el agua sin embargo hasta hoy se percataron las autoridades en estos momentos protección civil de Hidalgo y personal de Pemex se evalúan el daño por la contaminación a la fuente natural y principal proveedor del vital líquido a la presa Vicente Guerrero pues vamos a ver en qué termina esta contaminación que se le está realizando a este río por fuga de petróleos a este manantial vamos a la pausa regresamos hay más noticias el mundo ha cambiado y en la universidad Isest Campus Mante estamos más cerca de ti con una nueva enseñanza innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales estudia las licenciaturas en gastronomía turismo contaduría pública y finanzas mercadotecnia y diseño gráfico con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad inicia tu camino al éxito profesional inscripciones abiertas desde casa whatsapp 831 110 2803 la única planta de agua purificada en esta ciudad con un proceso totalmente automático de lavado y llenado en el que no interviene la mano del hombre y garantiza la esterilidad del agua es Tecnopura en Tecnopura usamos agua a altas temperaturas para el lavado de cada garrafón y su llenado es totalmente automático usamos iones de plata y ozono para garantizar un agua totalmente libre de virus y bacterias y al llegar a su hogar nuestros vendedores esterilizan frente a usted por fuera cada garrafón su salud segura es Tecnopura Central de Carnes Mante la mejor calidad al mejor precio carnes de res pollo y pescado visítanos en nuestras dos direcciones o llama al 234-3157 y te llevamos la mejor carne hasta las puertas de tu hogar recuerda quédate en casa Sabor y tradición Cafetería Mante Más de 60 años sirviendo a los mantenses en familia o con los amigos disfruta desayunos comidas y cenas además exquisitas tortas pan caliente y el riquísimo café servicio a domicilio al 232-3530 Juárez 114 Oriente Zona Centro Cafetería Mante Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio es muy fácil con tan solo tres procedimientos paso 1 coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1 paso 2 para lavado desinfectado y tallado coloque boca abajo su botellón cierre la tapa y presione el botón 2 paso 3 para enjuagar coloque boca abajo su botellón cierre la tapa y presione el botón 3 posteriormente podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada visítenos en calle Antonio Casot 402 Oriente en la colonia Miguel Alemán agua purificada Splash gracias a la confianza que nos han brindado miles de graduados hoy somos la mejor opción en Tamaulipas y la buena nos han brindado ¡Somos los líderes en Tamaulipas! ¡Estamos cerca de ti! ¡Somos los líderes! ¡Somos los líderes en Tamaulipas! Visítanos en nuestras dos direcciones o llama al 23-431-57 y te llevamos la mejor carne hasta las puertas de tu hogar. ¡Recuerda, quédate en casa! Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan solo tres procedimientos. Paso 1. Coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1. Paso 2. Para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 2. Paso 3. Para enjuagar, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 3. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot, 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. Gracias a la confianza que nos han brindado miles de graduados, hoy somos la mejor opción en Tamaulipas. Gracias a la confianza que nos han brindado. Somos los líderes en Tamaulipas. Estamos cerca de ti. Sabor y tradición, cafetería amante. Más de 60 años sirviendo a los mantenses. En familia o con los amigos, disfruta. Desayunos, comidas y cenas. Además, exquisitas tortas, pan caliente y el riquísimo café. Servicio a domicilio al 23-235-30. Juárez, 114 Oriente, Zona Centro. Cafetería amante. Bueno, ya estamos de regreso con más información, con más noticias. Abren inscripciones a nuevo semestre educativo en la unidad académica multidisciplinaria amante, perteneciente a la UAD. El director de la universidad, el ingeniero César Cruz Trejo, expresó que este campus universitario estará recibiendo solicitudes de estudiantes a nuevo ingreso, por lo cual la UAM estará conservando la matrícula educativa al próximo semestre. expresó que, al igual que se preparan para recibir nuevos alumnos al próximo semestre, también la universidad está entregando en estos momentos diversos alumnos egresados de la universidad en sus diferentes carreras educativas. Estamos haciendo promoción. Promoción y están acudiendo a la información. Y una vez que el previo registro, ya empezamos a hacer los cursos programados, los cursos propiedépticos y el curso de Paracenaval. Pero sí, va bien la promoción. Así es. De hecho, han venido estudiantes también a constatar la infraestructura de la universidad. Sí, gente. Hemos estado recibiendo alumnos de los diferentes bachilleratos y hemos estado acudiendo de igual manera a los bachilleratos al Cebetis, al Covata, al Cebeta. Y cada día hay una calendarización. Hoy fueron al Dama, fueron al Dama, ayer fueron a Ocampo. Y así ya tenemos, la próxima semana van a ir a Valles. Y es una calendarización que tenemos ya establecida con la vinculación. Y eso ha permitido tener la matrícula que hemos conservado. ¿La matrícula va a ser la misma o la van a poder incrementar? No, más o menos es la misma en cada uno de los programas. Ya tenemos establecidos los grupos que se van a aceptar. En este caso, para enfermería son cuatro grupos, sistemas son tres, bioquímicos dos, agromines dos, contadores dos y nutrición son dos grupos. Pero ha permitido la promoción conservar la matrícula y hacer un buen selectivo. Por un lado, pues es el tema de la inscripción para nuevo ingreso. Y por otro lado, pues también vemos que estudiantes en la rama de enfermería están haciendo ya sus exámenes profesionales para graduarse precisamente desde su carrera. Sí, sí, fíjate. Bueno, de antemano, días pasados presentaron lo que es el Ceneval. Los que, las personas que van a ingresar y gran cantidad de alumnos se acreditaron en el Ceneval y les vamos a hacer la entrega del testimonio el día 5 del mes que entra. Vamos a hacer la entrega de contadores, son como 40 y así cada uno de los programas están alrededor, alrededor por todos, como unos 130 alumnos. Son de diferentes carreras. De diferentes carreras. Y en más información, preside el rector, ceremonia de graduación a egresados de la Universidad Autónoma de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. El rector Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presidió la ceremonia de graduación de los 173 egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presidió el Ceneval y Ciencias para el Desarrollo Humano, en el gimnasio multidisciplinario del Centro Universitario Victoria. Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad e higiene, el acto se llevó a cabo de manera presencial, con la asistencia de padres de familia, docentes y autoridades de la máxima casa de estudios. El rector estuvo acompañado por la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, directora de la unidad académica, y la licenciada Erika Aguilar Martínez, encargada de la Dirección de Educación Superior, quien acudió en representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy. En la ceremonia de la Generación 2017-2021, que lleva el nombre del contador público Guillermo Mendoza, recibieron sus cartas 173 universitarios de las tres diferentes licenciaturas, Trabajo Social, Psicología y Nutrición, respectivamente. En su mensaje, el rector felicitó a los egresados de los tres programas de estudio y elogió el desempeño que mostraron en su trayectoria escolar, en la cual se enfrentaron a una pandemia, pasando por momentos de incertidumbre, pero aún así lograron alcanzar su meta. De igual manera, los motivó a continuar preparándose y ser perseverantes para alcanzar sus objetivos. Por su parte, la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez distinguió la labor y esfuerzo del personal docente en la formación de sus estudiantes, por lograr que los profesionistas que hoy egresan cuenten con los conocimientos necesarios para hacer frente a las necesidades de la comunidad. En el evento se otorgaron cartas de felicitación a los respectivos egresados de Psicología, Nutrición y Trabajo Social, además de menciones honoríficas a quienes alcanzaron los más altos promedios de la generación. Para What Informa, Raúl Teja. Y en más información de la universidad, rinde protesta el nuevo director de la Facultad de Medicina, What Tampico. Durante su reciente gira de trabajo por el Centro Universitario Sur, en donde atestigó importantes reuniones, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, anunció la construcción de lo que será, en breve, el Hospital Universitario de la UAT, un anhelo largamente acariciado por los alumnos y maestros de las carreras de la salud y por la propia comunidad de la zona conurbada. Como primer paso para la cristalización de este proyecto, el rector le tomó la protesta a los miembros del Comité para la Construcción del Hospital, y que está encabezado por Enrique Álvarez Viaña y por Raúl de León Escobedo, director de la Facultad de Medicina, además de reconocidos médicos de la zona y egresados de la UAT. El rector Mendoza Cavazos expuso que para la realización de esta magna obra se buscarán recursos federales y estatales, además de la aportación de la propia universidad, y se invitará a los grupos empresariales y clubes de servicio a ser parte de este gran proyecto en pro de una salud de calidad para la comunidad en general. El líder universitario expresó que alumnos y maestros de las facultades de odontología y enfermería también serán parte importante del personal humano que tendrá el nosocomio. Se estima que la primera etapa que integra en servicios de primer nivel de atención quede finalizada antes de los dos años, arrancando operaciones como clínica con hasta 30 camas para la atención a finales del mismo año 2024. En esta etapa, la inversión se calcula por arriba de los 500 millones de pesos. Desde ahora ya especialistas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAT, trabajan en el proyecto arquitectónico de esta obra, que será un orgullo de los universitarios y de toda la sociedad del sur de la entidad. Y el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, presidió la toma de protesta del doctor Raúl de León Escobedo como director de la Facultad de Medicina Tampico, del doctor Alberto Romo Caballero, para el periodo 2022-2026. Pero a la vez también el rector Guillermo Mendoza Cavazos presentó el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad. El contador público Guillermo Mendoza Cavazos expuso el Plan de Desarrollo Institucional, en el que presenta los objetivos que enmarcan su proyecto de gestión al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas durante el periodo 2022-2025. Desde el inicio del año, estoy entregado en cuerpo y alma a hacer de la institución una universidad más grande y más fuerte, dijo el rector, al formalizar su compromiso de presentar este documento ante la Asamblea Universitaria, en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la Universidad. El Plan de Desarrollo Institucional busca que nuestra universidad trascienda y rompa paradigmas, con acciones que impacten positivamente, directa o indirectamente en la ciudadanía, mediante una visión enfocada en la perspectiva del mundo actual. En la sesión extraordinaria celebrada en el Aula Magna, Herman Harris Fleischmann, del Centro Universitario Sur, puntualizó que se fomentará entre la comunidad una actitud transformadora y enfocará sus esfuerzos en los mayores retos de las instituciones de educación superior en el país. Dijo que la UAT establece su modelo de responsabilidad social universitaria, integrado por cuatro ejes, que abarcan la cultura de la sostenibilidad, la vinculación, la formación en sustentabilidad y la gestión ambiental, cada uno integrado por estrategias que impactan en la Agenda 2030 y sus objetivos, con un sistema de indicadores que permitirán su evaluación y seguimiento en busca de la mejora continua. Detalló que el sentido de identidad, responsabilidad y pertenencia universitaria se desarrollará con acciones de inclusión, innovación y prospectiva, lo que permitirá garantizar la participación de todas las comunidades y facilitar la innovación para el desarrollo sostenible bajo el principio de trazabilidad y arraigo de la identidad universitaria durante su trayectoria. Es nuestro compromiso de planear e implementar acciones para formar una universidad sostenible que siga trascendiendo. Busquemos todos y todas refrescar la confianza de la sociedad y la comunidad universitaria. Al concluir su exposición, presentó a la Honorable Asamblea Universitaria a quienes integran su gabinete de trabajo en la Administración Central, dejando en claro su compromiso para el cumplimiento, mejoramiento y superación de los estándares en la gestión institucional. Para finalizar, reiteró, hoy es tiempo para arrancar oportunidades a la adversidad. Es tiempo de innovar, dejar huella y trascender. Hoy es tiempo de la verdad, la belleza y la probidad. Hoy, todas y todos somos Watt. Más información a nivel estatal. Miren, el titular de la Auditoría Superior del Estado en Tamaulipas, Jorge Espino Azcaíno, expuso que le corresponde a la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción dar seguimiento a 20 denuncias en contra de alcaldes y funcionarios por presunto desvío de recursos. Además, dijo que este pasado 20 de febrero, los acusados tenían 30 días para aclarar las observaciones de la Auditoría Superior del Estado. A la semana pasada, Espino dio a conocer que se presumen desvíos por más de 2 millones de pesos de recursos públicos. El auditor dijo que al revisar las cuentas públicas 2021, se emitieron alrededor de 800 observaciones. La gran mayoría son ayuntamientos, pero hay algunos o algunas órganos autónomos, así lo comentó. Dijo que casi todas las dependencias y ayuntamientos se les realizaron las observaciones, después se les otorgaron 30 días para realizar las aclaraciones. Además, sostuvo que en varios casos, aunque se requiera responder a la auditoría, los alcaldes y funcionarios no cuentan con los documentos para poder solventar las observaciones. Puntualizó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción será la encargada de agotar las investigaciones en los casos en los que cree que hubo desvío de los recursos públicos. Así se comenta sobre esto, el tema de los debidos de recursos, indica la Auditoría Superior del Estado. Vamos a la pausa comercial. Al regresar de la pausa, tenemos más información. Las mujeres y hombres exitosos tienen visión y le apuestan a la educación. En la Universidad del Norte de Tamaulipas, forjamos a los futuros líderes, emprendedores, solidarios y patriotas. En la UNT, tenemos un campus cerca de ti. Hoy puede ser un gran día para lograr tu sueño. Nuestros consumidores confían en Agua La Torre porque contamos con un sistema hermético, filtros pulidores antibacterias, agua adicionada con guiones de plata, tanques con atmósfera estéril con ozono y mallas de seguridad en la boquilla. Todo para garantizar la calidad del producto que consume tu familia. Agua purificada La Torre, hay una cerca de tu casa. Central de Carnes Mante, la mejor calidad al mejor precio. Carnes de res, pollo y pescado. Visítanos en nuestras dos direcciones o llama al 23 431 57 y te llevamos la mejor carne hasta las puertas de tu hogar. Recuerda, quédate en casa. Surtido, calidad y precios bajos en todos los departamentos. Ven y aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti que sí sabes ahorrar. Por eso y mucho más, en su bodega te alcanza para más. También tenemos todo para tu negocio, descuentos espectaculares espectaculares y grandes ahorros. Gracias a tu preferencia, seguimos siendo los número uno. Ahorro y más ahorro en todas las áreas, por ejemplo, frutas y verduras, carnicería, panadería, lácteos, salchichonería, farmacia y mucho más. Ven, te esperamos en nuestras cinco direcciones. Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan solo tres procedimientos. Paso uno, coloque el botellón bajo el tubo del paso uno para recibir líquido y presione el botón uno. Paso dos, para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón dos. Paso tres, para enjuagar, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón tres. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot, 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. La única planta de agua purificada en esta ciudad, con un proceso totalmente automático de lavado y llenado en el que no interviene la mano del hombre y garantiza la esterilidad del agua es Tecnopura. En Tecnopura, usamos agua a altas temperaturas para el lavado de cada garrafón y su llenado es totalmente automático. Usamos iones de plata y ozono para garantizar un agua totalmente libre de virus y bacterias. Y al llegar a su hogar, nuestros vendedores esterilizan frente a usted por fuera cada garrafón. su salud segura es Tecnopura. El mundo ha cambiado y en la Universidad Isest Campus Mante estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia las licenciaturas en publicidad y relaciones públicas, desarrollo organizacional, economía, dirección y gestión de negocios. Con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 831-110-2803. Bueno, ya estamos de regreso con mucha más información, con más noticias. En estos momentos existe una velocidad del viento en el municipio de El Mante alrededor de los 20 kilómetros por hora. Sin embargo, en la frontera de Tamaulipas y el Matamoros las ráfagas de viento son superiores a la que tenemos en el municipio de El Mante. Y estas ráfagas de viento, bueno, pues han provocado que las autoridades en protección civil enciendan las alarmas derivado a que, al igual que en muchos municipios de Tamaulipas y en toda la República Mexicana, existen algunos anuncios que estos anuncios corresponden pues anuncios publicitarios a diversos centros comerciales o anunciando ciertas marcas o productos. En este caso, en un centro comercial de Soriana a través de redes sociales se divulga este video o se da a conocer este video sobre la caída de este espectacular, de este anuncio sobre un vehículo estacionado en los patios a entenderse de esta tienda comercial. se trata de un anuncio de Soriana que se encuentra ubicado en las calles Primera y Canales de la Colonia Lucero y que sólo trajo daños materiales afortunadamente en esta caída de este espectacular anuncio daños materiales a un vehículo este anuncio cayó sobre un carro estacionado y que sólo trajo afectación. afortunadamente no había personas a bordo pero pues es un riesgo para la población este tipo de anuncios que deben ser constantemente supervisados para que se encuentren en buenas condiciones y evitar precisamente un riesgo a la sociedad un riesgo a la población aquí el Departamento de Protección Civil en el Mante ha estado haciendo lo propio supervisando los diversos anuncios con la finalidad de que estos no provoquen algún daño como ya lo vimos al momento en este caso fueron daños materiales y evitar un daño mayor que ese tipo de espectaculares pueda caer a alguna persona cabe destacar que aquí en el Mante se quitó un anuncio en su momento hace algunos años de una conocida pizzería que no cumplía con los estándares por poner en riesgo a la población se han quitado otros tipos de anuncio que pues han estado poniendo en riesgo la integridad física de las personas y con la finalidad de evitar ese tipo de accidentes se han bueno quitado ese tipo de anuncios aquí esto ha sucedido en Matamoros información que fluye a partir del mediodía sobre la caída de este espectacular donde afortunadamente no hubo lesiones a personas solamente daños materiales y que muchos vehículos como ustedes ven en la imagen se quitaron del lugar para evitar pues daños a sus unidades vamos a dejar el audio original de las ráfagas de viento y la caída de este anuncio de las ráfagas de las ráfagas y la caída de las ráfagas de las ráfagas a las ráfagas de las ráfagas y el avivio de las ráfagas que nos dan ¡Gracias! Bueno, pues así fue la caída de este espectacular, de este anuncio, daños materiales en algunos vehículos, afortunadamente no hubo personas lesionadas. Y acá estamos hablando precisamente de estas ráfagas de viento, que es lo que ocasiona en muchos de los casos caída de anuncios o también de árboles. Es tiempo de conocer el segmento climatológico desde la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico en general. Se avecina un frente frío más para territorio de Tamaulipeco, para territorio del Mante, el frente frío número 38. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 38 y una vaguada polar, en interacción con una línea seca y con las corrientes de chorro subtropical y polar, producirán rachas de viento muy fuertes a intensas, con tolvaneras en el norte y noreste del territorio nacional, y rachas de viento fuerte en zonas del noroeste y occidente de México, así como lluvias y chubascos en el noroeste, norte y noreste del país, acompañados de descargas eléctricas en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con ambiente matutino muy frío agélido y posible caída de nieve o agua nieve en sierras de Sonora y Chihuahua. Asimismo, canales de baja presión en el sur del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec generarán rachas de viento fuertes en el sureste de México. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas del oriente y sureste mexicano, y lluvias aisladas en zonas del centro del país y estados de la península de Yucatán. Por último, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera y un sistema de alta presión en superficie mantendrán ambiente despertino cálido a caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas muy calurosas en zonas del noreste, occidente y sur del territorio. Además de viento de componente sur, con rachas fuertes a muy fuertes en el norte, centro y sur del litoral del Golfo de México, norte y occidente de la península de Yucatán. Yucatán. Bueno, ya lo que respecta para el municipio del Mante, en cuestión climatológica, para el día de mañana se espera máxima de 36 grados centígrados con un cielo despejado soleado sin la probabilidad de lluvia, una mínima de 14 grados centígrados, un viento agradable alrededor de los 13 kilómetros por hora, es a lo que se estima la velocidad del viento alrededor de los 13 kilómetros por hora para el día de mañana. Se espera que este sistema frontal número 38 podría arribar para este miércoles y jueves, con temperatura máxima de los 29 grados centígrados, un cielo despejado soleado, estaremos amaneciendo alrededor de los 11 grados centígrados y una velocidad del viento superior a los 16 kilómetros por hora. Para el jueves estaremos teniendo una mañana fresca, agradable, fría, alrededor de los 8 grados centígrados, estaremos alcanzando 28 grados como máxima con un cielo despejado soleado, disminuyen las ráfagas de viento cercanos a los 10 kilómetros por hora. Ya para el viernes inicio de fin de semana, máxima de 31 grados centígrados, mínima como los 10 grados centígrados, 10 grados centígrados como mínima, para el municipio del Mante, una velocidad del viento alrededor de los 11 kilómetros por hora, a lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Todas sus debidas precauciones. En más información, otro orden de ideas, el fin de semana para el municipio del Mante, para amanecer precisamente el domingo, o mejor dicho, con el reporte COVID del sábado, se daba a conocer que el municipio de El Mante aparecía en un semáforo epimilógico en color naranja. Por fin dejamos ese color rojo atrás y sólo un municipio de Tamaulipas se mantiene en color rojo y es el municipio de Madero. Con ello, Tamaulipas alcanza prácticamente la mayoría en todo el estado en un color verde, siendo en naranja en tan sólo cinco municipios, como lo usted ve en la imagen, tres solamente se encuentran en un semáforo epimilógico en color amarillo y uno en un semáforo epimilógico en color rojo. Seis son en naranja, uno rojo y tres en amarillo. El resto se encuentra en un semáforo epimilógico en color verde. Esto hasta el 20 de marzo con el reporte del día de ayer. Falta que tengamos el reporte de hoy, de este lunes, a partir de las cuatro de la tarde en adelante que pudiera dar a conocer la Secretaría de Salud los resultados para este lunes inicio de semana. Para cortar la cadena de transmisión del virus, disminuir los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, la Secretaría de Salud de Tamaulipas pidió a la población evitar las salidas no esenciales, completar el esquema de vacunación COVID y reforzar las medidas preventivas. Al presentar el balance oficial de la pandemia, la dependencia confirmó 77 positivos y tres fallecimientos, reiterando el llamado a mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes para disminuir el riesgo de complicaciones graves, convocó a la ciudadanía a continuar utilizando el cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse la mano frecuentemente, respetar la sana distancia, evitar todas las áreas de la casa que se contaminen y ventilar, ventilar todas esas áreas, hacer la limpieza correspondiente, evitar también saludar de mano, abrazo o beso para disminuir el riesgo de infección. Bueno, pues así el tema del COVID-19. El Mante, por segundo día consecutivo, permanece en un semáforo epidemiológico en color naranja, es decir, sábado y domingo en un color naranja, en espera de poder brincar a un semáforo epidemiológico en color amarillo y posterior a ello en un semáforo epidemiológico en color verde. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. En diciembre estábamos en un semáforo epidemiológico en color verde, pero ante la llegada de Omicron y el número de contagios que incrementó considerablemente, nos retacharon a un semáforo epidemiológico en color rojo, esto derivado a la relajación que se sostuvo por las vacaciones decembrinas o los festejos decembrinos. Bueno, se aproxima la temporada vacacional de Semana Santa, se pide a la población evitar que surjan más contagios, pero sobre todo acatar las recomendaciones y evitar que una vez más Tamaulipas regrese a un semáforo epidemiológico en color rojo, que el Mante regrese a un semáforo epidemiológico en color rojo. Hay que sumar voluntades, hay que acatar las recomendaciones para seguir subiendo esa categoría de semáforización, de ir a un rojo, vamos ya a un naranja, de un naranja a un amarillo, de un amarillo pues a un verde y continuar con las medidas preventivas. Bueno, de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias, agradeciéndole el favor de su atención, deseándoles que tengan un excelente día, un lunes, lunes de azueto, sin embargo aquí estamos al frente llevándole la información cotidiana. Nos vemos con mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias!